Hay hombres y mujeres que hemos decidido servirle a Dios, dedicar nuestras vidas al servicio de Dios, como lo puede hacer usted desde su trabajo, su casa, la empresa o el lugar donde se encuentre ahora, servirle a Dios. La Biblia dice en el libro de Daniel capítulo 6, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Así como Daniel, tú también tendrás oposición. Habrá gente que se identificará como tu oponente, tu contrario, te hará la guerra, la vida de cuadrito. Pero Dios te librará, así como libró a Daniel, de la boca de los leones.